Fueron tantos los días que estuvimos ausentes, nos quedamos en casa, descubrimos el país desde nuestro hogar, lo extrañamos y prometimos que nos quedaríamos en él. Hoy es el momento de volver a viajar. Prepara tus maletas, este feriado llénate de Ecuador, pero hazlo con responsabilidad. Cumple con todas las normas de bioseguridad para que viajes y retornes a salvo. Apoya a tu país, sé el mejor turista. Quédate en Ecuador.